Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Hoy levanto el nombre de Dios Hoy me encuentro en corros Porque lo que siento es salvación Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación en mi corazón Hay salvación Hay salvación en mi corazón Hay salvación en mi corazón Hay salvación en mi corazón Hay salvación en mi corazón